Este video que estoy haciendo realmente es para que escuchen la expresión de un inquilino mala paga. Como diría mi pueblo, no hay manera de justificarse cuando usted es malo. Este señor ya ha deuda el día 21 de diciembre, ha deuda alrededor de 7 meses, que no paga la renta. Y una llamada telefónica que le hice, inclusive, yo quiero que ustedes escuchen lo cínico de esta persona. Esto realmente es calamitoso, porque tuve la experiencia de ir a la corte en el día de ayer, 20 de diciembre de 2018, donde él tenía que asistir con su esposa para responder a la demanda de falta de pago. Ellos, como saben, el sistema de la corte y demás, pues no asistieron porque ellos conocen que si asisten, comienzan el proceso y mucho menos tiempo van a durar en el apartamento gratuitamente. Que resulta que al juez mirar que ellos no llegaban, estaban citados para las 9 y media de la mañana y ya eran las 11 del día, ellos automáticamente generan una próxima cita donde el señor Bergante y la señora están optando para aguantarse dos meses más sin pagar renta. Escuchen la palabra de este señor cuando se le llama para preguntarle sobre su renta y lo que responde. Buenos días. ¿Hola? Sí, sí. Bueno, disculpe que le llame hasta temprano, estoy tratando de llamar a su esposo, él no coge el teléfono, ¿usted sabe si él tiene su teléfono disponible? No, no, está descargado, dígame. Ok. No, yo quiero hablar con él, ¿lo puede poner, por favor? Sí, sí, claro. Gracias. Buenos días, mire, tiene un minuto para mí. Sí, dígame. Su teléfono está descargado, yo le estoy llamando a su teléfono, disculpe que llame a su esposa. No, no, tranquilo. Ok, una pregunta, ¿qué te piensas hacer con mi dinero que me deuda? Yo le estaba tratando de comentar el otro día que yo fui allá a pedir una ayuda, me dijeron, ya no me quedo de otra, el golfero, porque me pidieron una carta diciendo lo que yo le debo, porque usted no me escucha. No, 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 yo no puedo hacer con eso, yo lo quiero de que usted me pague mi dinero, y yo no sé cuáles medios que tienen que usar, pero yo de darle carta a usted no puedo. Bueno, usted me saludó ayer por la mañana muy afectuosamente, pero usted póngase mi zapato, como yo le dije un día frente a mi casa, póngase mi zapato. El día 20 de este mes tengo que buscar 4.500 dólares, que a usted no le interesa saber de para qué. Te voy a pagar mi mortgage. En el día de ayer llegó el agua de la casa que usted y yo consumimos, 425 dólares. No, eso es un problema, yo sé que no, pero, o sea, ¿dónde usted me puede saludar tan bien afectuosamente cuando yo veo que usted va a hacer empeño de buscar mi dinero? Yo no sé, pues mi amigo, entonces yo no lo puedo saludar, pues entonces... No, 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 en absoluto, en absoluto, pero por favor, dígame de mi dinero, ¿cuándo yo lo voy a tener en mis manos? No sé, yo le digo, mi amigo, yo no, yo estoy buscando, todos pasamos por un mal momento. No, 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 yo sé, yo sé, yo sé que esta historia se repite, pero una pregunta, ¿cuándo? No le sé responder, mi amigo, yo se ha pedido ayuda a Welfare, por eso le digo, si usted me quiere llevar a la corte, pues ahí yo tendría que con ese papel ir y llevar al Welfare para que coja ese dinero, porque ahorita estoy trabajando, usted me dio a las 6 de la mañana que estoy trabajando en una compañía para poderle dar comer a mis hijos, maestro. Yo sé, yo sé, yo sé, pero una pregunta, ¿cuándo usted me va a dar mi dinero? No sé, mi amigo, por eso le digo, no le puedo responder, si usted quiere, lléveme la corte y con ese papel yo voy a Welfare y ellos me van a ayudar, hasta la luz me la apagaron, porque tengo un mal momento y ojalá que no le pase a usted ese mal momento, porque las grandes torres se han caído, maestro. Oye, no hablemos mucho con orgullo, porque usted no sabe lo que nos pasa. O sea, ¿usted cree que yo estoy hablando con orgullo? Yo, maestro, yo me recuerdo que le había debido cinco días me había pasado y usted me pidió el apartamento, o el primer mes, y eso me bajó a mí. Eso me bajó a mí todito, maestro. Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, yo le pedí el apartamento y se lo estoy pidiendo, porque primero es... No, yo me recuerdo cuando eran cinco días, maestro. No, ok, mis hijos tienen que vivir conmigo. Ahora mismo yo comencé a pagar donde él vive, más que lo que usted está pagando ahí. Entonces, no creo que usted va a decir, ok, que sus hijos paguen más que lo que yo pago aquí y no estoy creciendo nunca. No, pero, maestro, igual, así sé que yo hubiera estado al día, yo no le puedo entregar el apartamento un día antes que usted me diga. Los míos también son primeros, maestro, ¿me entiende? No, no, así sé que hubiera estado al día. Mire, le voy a decir una cosa, pongámonos de acuerdo con esto, ¿cuándo usted va a salir a mi casa? Cuando consiga otro, don Salvador. Como le dije, mis hijos son primeros y yo no puedo salir en el invierno. Mi meta es que ellos terminen la escuela por aquí. Oh, sí, o sea, que te va a dar todo el tiempo ahí sin pagar. No, yo le estoy distratando, el otro día le fui a decir, me dijo que tenía hambre y me dejó con la palabra en la boca. Le estoy tratando de decir que yo fui a pedir ayuda y te peguen una carta. Mire, mire, señor, no puedo seguir hablando, porque te voy a seguir repitiendo de mi historia. ¿No tienes fecha para pagar entonces al parlamento? ¿Ustedes quieras decir? Yo le dije, me pidieron una carta suya o una parte de la corte. Yo ahorita, lamentablemente, estoy trabajando por día. Solamente que hay un milagro por ahí de Dios, que me manden dinero y yo les pago. Pero yo no puedo mentir. Yo sé que esta historia alguien más la ha escuchado. Muchas gracias. Tenga buen día, ¿ok? Tenga igualmente. No venga con... Esta fue la conversación que tuve con el señor inquilino. Así es que nos seguimos informando. Salvador Pérez. Bye.